La cita era en la vereda Laguneta en el municipio de Girón, Santander. En horas de la mañana, un corte programado se efectuaría en el sector industrial de un lote conocido como Villa Mercedes. Hasta allí, una cuadrilla del equipo de pérdidas de esa Grupo EPM se desplazó para ejecutar los trabajos establecidos y nosotros la acompañamos. Estamos revisando el transformador de aquí, el sector conocido como la Mercedes. Ese transformador se revisa por medio de una energía que se deja de facturar en el transformador. Entonces, debido a eso, empezamos a revisar los usuarios del transformador o que se encuentran conectados a ese transformador. ¿Qué revisamos nosotros? Lo que viene del poste hasta el equipo de medida. A ver cómo está el estado del cable. Luego revisamos, le hacemos unas pruebas de campo al medidor a ver cómo está funcionando. Esas revisiones están a cargo de la unidad de control de pérdidas de esa Grupo EPM. Su misión, determinar el correcto funcionamiento de los medidores para garantizar el uso legal de la energía y mejorar la calidad del servicio a los usuarios. Me parece muy bien porque de esa manera nos optimizan el servicio y nos pueden corregir cualquier falla que estamos teniendo en el servicio. Lo más importante es que nosotros tengamos un servicio confiable, que siempre contemos con la luz. Yo creo que el que se enoje por una cosa de estas sería como cuando uno va por una carretera y paran y hay un retén de policía y hacen bajar el personal, revisan el carro, payan papeles y que el personal se enoje por eso. Uno sabe que es por seguridad de uno mismo que va uno viajando. Lo mismo pasa acá. Eso es muy bueno. Para mí es muy bueno. ¿Por qué? Porque uno pues al menos está enterado cómo funcionan las cosas, cómo están funcionando los contadores. Los medios que hemos revisado están buenos. Ahorita sí me acabo de encontrar uno que está allá, que está por fuera de los márgenes de error con los equipos. Entonces ese medio lo vamos a retirar, lo embalamos y lo enviamos a un lado de atorio. Colocamos un equipo previsional, puede pillar la electrificadora mientras que se va y viene. Este medidor deberá ser retirado del lugar cumpliendo unas estrictas normas de seguridad para garantizar que no será manipulado en el trayecto. Una vez en la electrificadora, el equipo es entregado en el laboratorio de medidores. Allí, el organismo de inspección hace las revisiones preliminares y generales antes de continuar con las pruebas especializadas de calibración. El laboratorio hace el ingreso haciendo las observaciones de cómo llega el medidor. Es decir, llegó en bolsa de custodia con número tal, con sello de seguridad tal. Es decir, esto para garantizar que el medidor no se manipula desde que se retira del hogar hasta que llega al laboratorio de calibración de ensayos. Básicamente, en el laboratorio de medidores lo que hacemos es la comparación de un equipo de medida del predio con un equipo patrón que existe en el laboratorio para verificar su correcto funcionamiento. Eso cumpliendo los lineamientos de la norma NTC 4856. El cliente puede tener la certeza, la seguridad, que las pruebas que se le realizan aquí en el laboratorio son estrictamente confidenciales, no salen a la luz pública. Esas pruebas que se realizan están bajo la norma 4856, que es donde el cliente tiene la plena seguridad, que no va a ser manipulado el medidor como tal. Nosotros pues garantizamos que tanto para el cliente se le mida lo que corresponde y que a la empresa cobre lo que es justo. Lo cual es una ganancia tanto para el usuario como para la empresa, que el medidor siempre esté trabajando correctamente y que tenga todas las condiciones ideales para las que fue diseñado y para las que fue construido este medidor. Todo esto sirve para controlar todas esas cosas. Sí, es un control muy bueno que hace la electrificadora y ojalá lo hagan seguido como les estoy diciendo. El correcto funcionamiento de los medidores de energía le permite a ESA, Grupo EPM, reducir el índice de pérdidas y recaudar mayores recursos para ejecutar nuevos proyectos. Gracias.